Pero también tenemos otro episodio para compartir. Tenemos un especialista, porque no podemos todos los días estarles contando esto que para mí es inseguridad, porque nos pone a todos en una situación muy vulnerable de la furia de otros. Esto que vamos a mostrarles ahora pasó en Provincia de Buenos Aires. Vamos, Brenda. Sí, tiene que ver con una persona que va a alta velocidad, todavía se está haciendo el estudio, y pasó en Quilmes. Era un control vehicular. Ella continúa, es una mujer de 39 años la que maneja, continúa manejando. Y lo que pasa es lo que ves en las imágenes. Directamente arrolla a un oficial de prefectura. Lo levanta por el aire directamente. Choca, pierde el control del auto. Mirá, la imagen es terrible y hace volar al oficial de prefectura por los aires. Fue internado de urgencia hoy, no corre riesgo su vida. Fue, además, intervenido y tuvo una quebradura expuesta de la pierna derecha. A la mujer se le hizo, por supuesto, el test de alcoholemia, que dio negativo, pero a pesar de no estar detenida, la imputaron por lesiones graves. Fíjense lo que es la imagen, ¿no? Ella no estaba alcoholizada y, sin embargo, se llevó por delante a un suboficial de la prefectura. Es muy impresionante, muy impresionante. Y le provocó una fractura, además, ¿no? No está detenida, ¿por qué? Porque dio negativo de alcoholemia. Estas cosas están pasando y está con nosotros Santiago Levin. Mientras lo vemos, necesitamos que alguien nos ayude a muchas cosas. Primero entenderlo, porque soportarlo no podemos. Y lo pongo en autos a Santiago todos los días, desde que empecé mi ciclo aquí en este canal. Comparto con Luis, compartimos, porque esto es un equipo y porque Brenda me trae, junto con el equipo, estas imágenes diarias. Diarias. Hay veces que digo, descansemos de esto. De ataques de furia, ataques de personas que no son delincuentes, sino que son personas como nosotros que un día se les dispara algo o que de golpe, como pasó recién veíamos, esta es la imagen, se lleva por delante a una persona. Digo, ¿qué pasa en las personas, en los ciudadanos que no son delincuentes y que de golpe son capaces de una violencia inusitada? Gracias por la invitación, María Laura. Yo tengo la obligación como docente, como psiquiatra, como expresidente de la Asociación de Psiquiatras, de decir que cuando se comete un delito, aunque la persona no sea delincuente previamente, y se convoca a un psiquiatra, estamos haciendo ya una asociación que nos ha traído muchos dolores de cabeza. La asociación entre enfermedad o trastorno mental y violencia o delito. En realidad es exactamente al revés. Las personas que sufren de trastornos mentales son objetos de violencia, de discriminación, utilizados para el crimen con mucha frecuencia y objetos de delito, no sujetos de delito. Entonces lo primero que tenemos que decir es, no siempre que hay un delito hay un trastorno mental. Por supuesto, por supuesto. Tampoco sabemos si en estos casos hay un trastorno mental. No lo sabemos para nada. Tenemos gente crispada, fíjense las imágenes del fierrazo, ¿no? Crispada, que se saca de golpe personas como vos, como yo, como Brenda, como Mariana, que estamos por ahí, y que de golpe se dispara algo, digamos, ¿no? No personas que están siendo tratadas por problemas mentales. Exactamente. Por eso es interesante distinguir, hacer una divisoria de aguas allí. Trastorno mental muy rara vez desemboca en delitos. ¿Cómo explicamos esto? Casi todos los delitos están cometidos por personas que no padecen un trastorno mental. ¿Cómo explicamos esto? Apartándonos un poquito de la psiquiatría, yo diría que vivimos en un mundo muy violento. El mundo es muy violento. Nosotros encendemos los medios de comunicación, las redes sociales, vemos violencia, vemos guerra, vemos hambre, vemos inseguridad. Y es muy difícil para todos nosotros, no solamente para quien explota en un día de furia, que es algo que sucede, por suerte, no con tanta frecuencia, pero sí existe mucho sufrimiento por la inequidad social, por la violencia, por el delito y por el estado crispado en el que solemos vivir en las grandes metrópolis. Pasa en Buenos Aires, pasa en Rosario, pasa en Córdoba y pasa en todo el mundo. Y pasa con distintas clases sociales, porque estamos viendo muchas veces, acá estamos viendo otra de los episodios de alguien que le iba contra el parabrisas, una mujer, contra el parabrisas de un auto, porque no paraba, de un colectivo, perdón, porque no paraba el colectivo, ¿no? Ahí se veía. Esto pasó en Rosario. Por eso te digo, estamos hablando de ciudadanos a los que se les dispara un ataque de furia que no se puede parar, ¿no? Queremos entenderlo desde la psicología, al menos. Sí, no sé si es tan sencillo, al menos para mí, entenderlo desde la psicología o desde la psiquiatría. Yo creo que si la situación general de convivencia, si hubiera gas donde tiene que haber gas, que es lo que vos hablabas antes, si los medios de transporte fueran accesibles y fueran fáciles de utilizar, si hubiese vivienda para todo el mundo, si se garantizaran los derechos de acceso a la educación, a la vivienda, a la salud y a la seguridad, ocurrirían estos fenómenos con mucho menos frecuencia. Es muy interesante lo que estás diciendo. Ahora estamos viendo a esta señora, Brenda, recordemos que fue a hacer un trámite para la mamá. Sí, exactamente. En La Plata, que iba a realizar un trámite para la mamá, tenía que ver con un certificado. Y finalmente le dicen, bueno, tiene que venir en otro momento con un turno y le piden el certificado, el carnet de vacunación. No lo tenía y pasó todo esto. Destrozó el mostrador, le tiró hasta una computadora a una de las empleadas. Pero esta historia pasó en La Plata. En Loma de Zamora tuvimos una situación muy parecida también en una oficina municipal, con la misma situación. Una persona fuera de sí, que arrojaba objetos a las personas e incluso a una de las empleadas la llevó a golpear. Se nos complica, se nos complica entenderlo, se suman los casos en distintos lugares. Lo que está diciendo Santiago, les cuento a todos, creo que es bastante claro. Hay una cantidad de cuestiones que la gente está sufriendo, no es para justificarlo, sino solo para explicarlo. Que está sufriendo y que lo va crispando, porque también está contenida esta violencia, ¿no? La inequidad es la forma más terrible de violencia, de todas las violencias posibles, tal vez comparable con la de la guerra. La inequidad es una forma de violencia. Yo creo, aunque esté bastante clara la línea editorial, me parece importante decir a los televidentes que reaccionar así no está bien. No, claro. Que no es forma de reaccionar frente a una frustración, que no está bien romper el parabrisas del colectivo, que no está bien reaccionar rompiendo objetos en una repartición oficial porque no se pudo hacer un trámite, aunque el sistema muchas veces se vuelva en contra de uno y uno sienta esa frustración y esas ganas. Eso no está bien. Tendrían que existir otros recursos para poder tramitar esa frustración. Súper interesante lo que acabas de decir, Santiago, aunque el sistema uno sienta que está en contra de uno, porque esto es lo que siente mucha gente, ¿no? Mucha, mucha gente, por supuesto. María Laura, vivimos en un mundo muy injusto donde más de 1.500 millones de personas no tienen acceso a la vivienda, donde hay gente que pasa frío en invierno, donde hay gente que no consigue trabajo, que es un derecho constitucional. Entonces, el bienestar mental, no estoy hablando de trastornos mentales, sino del bienestar mental, de cierta felicidad mínima, de cierta serenidad, se dificulta porque frente a un panorama injusto, la serenidad sería sometimiento. ¿Cuál es la alternativa? ¿La explosión? No. Esto que estamos viendo como imágenes tampoco es la alternativa. No, 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 claro, pero algo tenemos que poder hacer, ¿no, Brenda? Brenda, ¿qué podemos...? Le dejo esa pregunta, pero Brenda está pidiendo pista, dale. Sí, no, quiero preguntarle, lo tengo que hablar, es muy interesante lo que dice, porque ayer en tu programa, María Laura, mostramos imágenes de una escuela secundaria, de chicas de 14, 15 años, a las trompadas limpias, y todo el tiempo estamos mostrando cada vez más imágenes de escuelas y peleas fuera de la escuela, dentro del establecimiento, en el patio. ¿Qué pasa con los más chicos también, no? Porque esto se está viendo cada vez más seguido. Y lo fuerte de lo que mostramos ayer es que había un círculo que nos contaba Brenda que los protegía porque querían verlas pelear. Hay una discusión que no la iniciamos nosotros en Argentina, que es, por ejemplo, se ha hecho desde hace muchos años en Estados Unidos, que es la de si conviene o no conviene pasar estas imágenes. Por ejemplo, nadie vio imágenes de la caída de las Torres Gemelas, no se han difundido imágenes en los medios de comunicación norteamericanos de la matanza en el Colegio de Texas, porque hay una tradición en la comunicación de los Estados Unidos que asegura, que sostiene que hacer eso estaría llamando a copias de violencias similares. Como un contagio, ¿no? Como un contagio, claro. En estos días hubo una polémica en los Estados Unidos, que hemos leído en la prensa, donde algunos especialistas dicen hay que empezar a mostrar para que la gente empiece a tomar conciencia de la gravedad de estos asuntos. Yo hoy no me animaría a decirlo, pero me inclinaría más por mostrar un poco menos y hacer un poco de prevención, que es lo que en salud hacemos poco y nada. Eso estamos intentando hacer. ¿Qué le decimos a la gente? Porque el programa se nos termina y tenemos mil preguntas para hacerte, pero esto es clave. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Qué hace con esta bronca contenida? Teniendo en cuenta que obviamente no la expresó, no le puedo decir nada al señor del fierrazo de hoy, porque no se puede decir nada. Es tremendo lo que vimos, es muy violento. Pero a quien no llegó a expresarlo, pero siente mucha bronca. Y además hay mucha gente que te dice, siento que en cualquier momento voy a explotar. Me parece que en cualquier momento exploto y no sé para dónde. Y se ríe, Brenda, porque cuántas veces lo escuchamos. Yo en cualquier momento no doy más. Es algo que se dice, se dice, uno lo escucha incluso de compañero de trabajo, pero sucede. Es correcto. ¿Qué le decimos? Primero que la gran mayoría de las personas no explota de esta manera, afortunadamente, es una minoría muy pequeña, muy, muy minoritaria. Segundo que existen modos de transitar la vida ayudando a los demás. Acá lo que tenemos que hablar de vuelta es de solidaridad. La mayoría de los casos de violencia se apoyan filosóficamente en la idea del individualismo. Vos me tocas el auto a mí y yo te rompo el auto a vos. Una anécdota de una persona que yo conozco. Le hacían ruidos arriba en su casa, con un ruido repetido, tac, tac, tac. Y esta persona perdía la paciencia, se ponía nerviosa. Subió varios días después. Decidida a increpar al vecino ruidoso y de repente ve que el vecino ruidoso es una señora discapacitada que camina con un andador. Qué buena metáfora, porque ya sé qué sucedió, pero es una metáfora. Cuando vio que eso era lo que estaba pasando, ese ruido dejó de producirle esa sensación de que se lo están haciendo a propósito. O sea, la empatía, el fijarse qué es lo que le está atravesando el otro. La solidaridad, la empatía, ponerse en el lugar del otro, pensar que ese chofer de colectivo puede o no haber tocado el auto y que puede haber sido una equivocación. No, y ese otro... Disculpas, te pido disculpas, todo bien. Tenés seguro, dame los datos de tu seguro. No, existen modos civilizados, humanos, solidarios y amorosos y tiernos de tramitar conflictos. Es muy importante lo que estás diciendo. Tratar de entender lo que le está pasando al otro. La señora del colectivo de Rosario que entienda que el colectivo seguramente tenía que cumplir un horario, digo, ¿no? Uno puede tratar de ponerse en el lugar del otro cada vez que está furioso con ganas de reventar y explotar y tirar para todos lados. En última instancia, generarle un daño al otro como retaliación no solamente no resuelve la injusticia que se hizo en uno mismo, sino que la acrecienta. Y ni hablar, Brenda, las consecuencias, ¿no? Porque después tenés una causa judicial, ni hablar, porque hablemos de lo práctico también, ¿no? No, totalmente. Las imputaciones, además, lo que son los daños, también el proceso de la justicia, la policía, la denuncia. Fíjate que en lo que te mostré recién con respecto a Quilmes, la persona está imputada ahora por lesiones culposas. O sea, empieza un proceso. Y tenemos otra persona también que está internada con varias cirugías. Tiene una consecuencia muy fuerte. Y en el caso de la escuela, separar a las chicas, por ejemplo, ver la forma de dividir las aulas. Esto fue lo que ocurrió en la escuela que te contaba ayer, en la capital de Corrientes, María Laura. Tiene unas consecuencias graves también. Muy bien. Bueno, tenemos que...